La receta de Alcalá. Ya viste lo que vamos a hacer, mi queridísimo Gerardo Blas de León. Coca de salchichas. De repente la gente preguntará, ¿qué coca de salchichas? Hay muchas televisoras que hacen mucha coca. Si no estamos en Colombia, si no estamos en... Olivia, Olivia. No, esta es una coca, es un platillo alemán. Alemán de Alemania. Alemán de Alemania, que es uno de los favoritos. O de Múnich. O de... Oye, qué hermoso atardecer. Nosotros cocinando deberíamos ir por unas Ipanemas. La caipiriña ya viene en cambio. Ay, no, mamá. ¿Quién está a trabajar? Salió Luis. No me lo sé, cabezas, mira. ¡Cuántas más! Salió Luis de la nada. No vengas a echar las pelotas tú, pelado de... Salte de aquí, güey. Pelado de especímen. Salte de aquí, por favor. No seas miedo. Pimiento verde, pimiento rojo, como decía mi abuela, el que no coma pimiento rojo, tiene... Y un poquito de pimiento verde. Sí, ya con eso, ya con eso, ya con eso. Ahí está el pimentito. Esa es una comida alemana, se llama coca. Típico de Alemania. Típico de Alemania, porque Alemania es uno de los favoritos de este mundial. ¿Qué es lo malo de Alemania, Gil? Sal, sal, sal. Hablan el alemán, el griego también. No, no, pregúntale algo en catalán. Nos saque en catalán algo. Que nos diga algo en catalán. Ahora, llévate, Gerardo, ponle ahí, ve poniendo ahí las salchichitas para que se vayan así. Ay, Dios. Venme que los salchichites le dicen. No sé, ¿eh? Llegaron los nancos y los de TBC Deports. No jodan, pues. ¿Qué tipo de salchicha es, Gil? Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. ¿Y cómo se diferencia la salchicha Frankfurt de la salchicha Viena? Allá ve uno que se hace en Frankfurt y el otro en Viena, pedazo de güey. Por el tamaño, güey. Si estuvieras tú en el Mundial. No, la Frankfurt es así. Mira qué bien se ve, ¿eh? No, vean nomás la salchichita. Y luego encima le vamos a poner... Los pimientos, mira. No, en verdad, la salchicha Viena es chiquita y la Frankfurt es granada. Mira, te enseño, te enseño, mira. Es como en la milanesa. ¿Dónde se hace en la milanesa? En Milán. Esto ni el chef Emery la hace como yo. Qué bruto. Le ponemos también de cebollita ahí para que... ¿Cómo se llama? ¿Por qué me diste a perder todo? Nada más para que el sabor ya le quitamos. Oiga, señor Verán. ¿Cómo se llama el chef que sabe el español este? Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Le das saborito y luego se la quitan. ¿Más qué? Sí, pero eso es vasco y no es así. ¿Y brand? ¿Más qué? ¿Cebolla? ¿Oropesa? El chef Oropesa que resultó... Sí. ¿Qué tiene que ver esto con el Mundial? ¿Es cierto? ¿Cuál? Esto. Es una comida alemana y Alemania es uno de los favoritos. A mí le ponen cebolla a la comida. Un poquito aceite más, aquí así, un poquito para que amarre. Esto va a ir ahí, en unas chapatas. Yo no sé si ya quieras empezar a... No, espérate, esto le falta, esto todavía le falta cocción. Le falta, le falta un poquito. Y eso también hay que darle una vuelta. Podemos platicar mientras de... ¿Por qué no nos cuentas tu historia? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste? ¿Dónde? En la vida. Cuando nací de la barriga de mi mamá. Ok, ¿y después dónde fuiste? De la dientro de mi madre, que por cierto, un abrazo para mi madre. ¿Por qué, este, cómo se llama? ¿Cuántos años tuviste tu primera relación sexual? Ah, esa es buena pregunta. Que no te sé contestar. ¿No? ¿No sabes? ¿A quién fue la primera mujer que besaste? Ah, yo creo que seguramente en el kinder. ¿Sí? ¿Tú? No me acuerdo. Ah, ¿dónde está viendo Barbarita, hombre? Ah, pero pues no, no, no me acuerdo. Aunque me estuviera viendo aquí. Luis, no estés jodiendo. Estamos de verdad. Estoy entrevistando, a ver, vamos a ver cómo es traga luz. ¿Eres corrupto? Oye, no. ¿Qué es eso? ¿Cuál fue la primera mujer que besaste? Esa palabra en mi diccionario no existe. ¿Cuál fue la primera mujer que besaste? No recuerdo, fue en el kinder y no me acuerdo. ¿Cuál fue el primer partido que pitaste? Una de ponis y mascotas allá en Isán, en Cuernavaca. No, de primera división. Ah, de primera división. Oye, ¿la Isán sigue estando en Cuernavaca? Arbitré un Necaxa Toluca aquí en el Estadio Azteca. ¿Fue tu primer partido? ¿Quién fue tu asistente? Fue Benigno Velázquez y... José Benigno Velázquez. José Benigno Velázquez y el profe Mondragón. Sí, fueron los... ¿Eres corrupto? No. ¿Esa palabra no existe? Para ti que es la corrupción. La palabra no existe. Para ti que es la corrupción. Algo que está fuera de la ley, punto. ¿Alguien corrupto? No conozco a nadie. O a lo mejor sí son, pero nunca lo he comprobado. No puedo decir, este es corrupto, no tengo nada con qué comprobarte quién o no. ¿Desio de María te sacó el arbitraje? No, no me sacó. Oye, bueno, lo comprué, solamente pruébalo. Es que nos estamos tardando mucho en hacer los salchis. No, pero ya está, no te preocupes. No, está bien, está bien. No, le falta, le falta. ¿A esto? Reganadores, sí. ¿Qué es esto? No, 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 esto es para después. Ese salta de tomatito, de tomate, que va a ir hasta arriba. Eso parece español o parece comida italiana. Sabe de lo mejor. Ahí, güey. Ya estás tirando la comida. Estoy tirándola, me cayó. A ver, oye. Mira, no más, qué chulada. Ahí se ve la... Ok, otra pregunta fuerte de las fuertes. ¿Eres corrupto? No. Esa palabra en mi diccionario no existe. Ok, otra pregunta. Ah, no, pero espérate. ¿Los qué? Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Que si los garrotazos. Oye, ven tú. Pedazo de chiquito. Es que yo no me veo. Que si los garrotazos. ¿Es cierto que los políticos son como los perros? No sé, habría que preguntar a los políticos. Dicen que aprenden solo con periódicas. Habría que preguntar a los políticos. Esa era mi duda. ¿Eres o no? No. ¿Aprendiste con periódicas? No, yo no tengo... Bueno, yo aprendí con periódicas porque fui árbitro. A mí la gente me ha criticado desde hace 25, 30 años. ¿Es cierto que no fuiste al Mundial por grillarte al presidente de la federación? No, yo porque no tengo... ¿Por qué no fuiste al Mundial? ¿Por qué no me tocó? Bueno, me tocaba, me invitaron a la política. ¿Por qué no fuiste al mejor... Si fuiste el mejor árbitro de México, ¿por qué no fuiste al Mundial? Esa es una buena pregunta que no te sé contestar porque no estaba en mis manos. Muy bien. ¿Fuiste corrupto? No. Ok. ¿Vendiste algún partido? No, menos. ¿Has tenido relaciones sexuales con hombres? No, nunca. Esa es que aburrido eres. ¡Claro! O sea, que tú sí. No, pues no has hecho nada. O sea, que este desgraciado... Ya tuvo relaciones con hombres. ¿Eres corrupto? ¡Ay, cabrón! O sea, ¿ya viste lo que hay coír? Se declara en Brasil. ¿Qué hizo? ¿Las relaciones sexuales con hombres? Estaba aburrido. ¿Yo si estaba aburrido el señor? O sea, eres un idiota. ¿Dicen en el comentario de la lengua? No, yo que te pregunto no hace nada. Porque ya quiere decir que ya lo hiciste. O sea, la regla. Ve nomás este pedazo de... No, pero insisto. Nada más era porque no había nada que hacer. ¿Has tenido relaciones sexuales con dos mujeres al mismo tiempo? No. ¿Qué aburrido eres? Ya la quiso cambiar. Las salchichas. Las salchichas. Las salchichas están quemando. No, se están quemando. ¿Todos platicamos de tu sexualidad acá? Oye. No más que chulada. No seas... Oye, Gil, yo no me veo, pero... ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Y no reconocidos? Si no están reconocidos, no sé, pues. Pues esto que no. Si no están reconocidos, ¿cómo sé? Pero ¿cómo con el pan frío? No estás naco. Bueno, pues aquí ponlo. Hay que tostarlo, ¿no? Hay que tostarlo. O saca esto para acá. Exacto, claro. Exacto. Tendrían que presentar a la verdadera chef, al coach de... De repente, sí, le está diciendo todo. ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¡Oh! ¿Verdad? ¡Ah, se me da la palabra! ¡No! ¡No, sí, nada de crédito! A ver, ven, ven, ven. Ven, América. Además, le enseña ese apellido a América. ¿Cómo se llama América? ¿Cómo se llama América? Miren, con ella, con América, nos ponemos de acuerdo a ella y yo, ¿verdad? Me dan los mensajes. Yo y ella. Y así es que hacemos. Y así es que hacemos. Siempre el burro por delante, claro. Por eso. ¿Verdad, mamita? Dame. Para que sepa. Mi micrófono volando. Muchachos no quedé aquí, es cierto. ¿Verdad? No nos hablamos, pero me dices, hoy voy a hacer esto y hacemos esto. Todo por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Así es que. No quiero dejarme hablar. Un pedazo, pedazo de inconsciente. A ver qué es mi cabeza, mamita. Ok. Esta salchicha ya pesa. Esa salchicha ya está, prácticamente. Huele bien. A ver, Ratatouille. Mira, el olor de salchicha que tanto te gusta. A ver, échala. ¿A qué? De peladez. No, ¿por qué peladez? Está albureando, carajo. ¿Está albureando? ¿Sí, es albureando, Gustavo, Calderón? Yo no sé qué suena el buris. O sea, yo no soy naco como Chiquistillo y como Chirinos. Son unos indios, cabrón. No, y son unos nacazos. No, no, no. Y bueno, y Gustavito es de cantina de cuarta. Yo sé que ustedes todos se les va en albur. A ver, Vicky. Ah, qué lindo. Lástima que usted en casita no lo puede oler, pero nosotros le pasamos. Yo lo ando probando, por la veras, en serio. Échale el olor. Échale el olor. Está riquísimo. No había nada que hacer. Y con esto te recé, con una caipirilla. Yo ando probando por aburrimiento, ¿eh? No, pero sí ando viendo en los antros besando a tus amiguitos, güey. Ya cuando traen alguna... Gustavo, Calderón, se embriaga y empieza a darle de beso a todos. ¿Qué? No te hagas, güey, cabrón. Si quieres, te digo, nombres y apellidos. Échale, échale, échale. ¿Esto verde qué es? ¿Es mota? No, esto es verde nada más para darle... Ya es legal, ya es legal en Denver, Colorado. Pero es Denver, aquí está mi CTF. Oye, es esa... ¿Para qué te vas para ponerle ahí un adornito? Ah, ok, ok. Y te dé el olorcito de albahajar para que te dé... Pártelo a la mitad este, porque yo no quiero todo. No, porque... A ver, yo te voy a explicar. Sí. Yo te voy a explicar cómo es. Ya que esté completo, lo partes así y le das la otra mitad. Falta el queso, ¿eh? Ah, bueno. ¿Por qué no hago dos? ¿A dónde va la salsa de tomate? En concreto, que se toma, que se lo coma, que se lo coma. Talas. Ya sabes que empiezan a joder, lo que no tienen imaginación. Es pan tomate. Es pan tomate, pero con puré de tomate de lata, güey. Qué barbaridad. Qué metiches son. ¿Por qué no van a ver si ya... ¿Por qué no se van a la chingada todo? Digo, ah... Es que lo haces y luego ya lo cortas, ¿verdad? Oye, ¿quién hace un pan tomate el próximo martes? ¿Qué? ¿Pantomate? El orden de los factores no altera el producto, Alcalá, por favor. Ahora, mira. Aquí, le pones esto para allá. Esto es el babas. Aquí le pones un quesito de este lado y un quesito de este lado. Perfecto. Entonces ya se va a derribar y luego ya lo pones esto encima. Primero esto va... Va primero el... El tuyo es el completo, el mío es el que está a la mitad. Terrificio. Porque voy a hacer dos, porque yo sí soy economizador. Yo sí veo la crisis. Aquí le pones un poquito. Real, mira. Aquí, Gerardo, le pones un poquito ya de este. Sí, sí. ¿Te esperas? Yo sí me espero. Está muy complejo. A veces eres más complejo de hacer las cosas. No, pero bueno, es un platillo alemán. Haces cosas muy complejas, unas cosas muy ricas, pero muy complejas. Ahora que Alemania llegue a la final. ¿A qué sabe el pimiento amarillo? Este nunca lo he probado, creo. ¡Ese loco! Ya está. El pimiento ya está. Mirá, vas a tirar ahí. ¿Cuántos años tienen nuestros compañeros? Que nada más alas de algo y lo ven como albur. ¿Cuántos años tendrán? No sé. O sea, creo que se quedaron en los 16 años. O sea, tienen una mentalidad bastante... Ya que está el ese, le pones ya aquí el... La sachicha Frankfurt. Y aquí le pones un pedacito de... Pues yo no me he divorciado con ustedes dos, ¿eh? Que los van a dar a la chingada los dos sus esposas, güey. ¿No? Bueno, si vamos a empezar a hablar con cosas... Por incontentes, nacos. Pero ya tenemos otra, güey. Ni una ni otra, ¿eh? Ya tenemos otra. Y si quieres, les hablamos, ¿eh? Exactamente. Si quieren, hablamos. A ver, señores. Aquí está ya. Ya nomás. Ya se metieron con fuego, ahora sí. Tenemos otra, ese no hay problema. Yo no veo el papelito. Ah, ¿ya estás casado otra vez, Chilino? Se llaman muy brutos, si se pago en cuenta. Vas a querer chiquitín para partirlo. Me gustó si está casado de nuevo. Y además no nada más casado, maneja... ¿Cuántas chavas, no? Sí. Es un negocio, no es placer. Un negocio, pues sí. Gracias de nuevo, Obregón. A la alemana vamos a comer una coca. No, a ver, si se meten, no se enojen después, tranquilo. No se enojen, no se enojen. Gracias, Dios. No manches. Te lo juro que está bien con el Chaparro. Te lo prometo. Nada más dentro de la cabeza. Vamos, agarra este, Bucán. Agarra un plato, güey. Está bien rico. Ahí hay otro. Eso va más la adorno. ¿Eso qué es? Albahaca. Albahaca es mejor. De adorno, ¿no? Pues la albahaca es italiana, nunca tiene que ver con... Esto va de maridaje con una cerveza. ¿No? Obviamente. Pura cerveza. Te quedo para ver. Te quedo para ver.